En el mundo cripto, no basta con tener una excelente idea para poder triunfar. También es necesario rodearse de aquellas personas que estén dispuestas a poner un capital riesgo para apoyar tu proyecto, para que todas esas ideas escritas en papel puedan llevarse a la realidad. Durante este video, me encantaría que hablemos del brazo económico de Binance conocido como Binance Labs, que demos un vistazo a su portafolio y la importancia de tener un agente tan importante apoyando a proyectos en sus etapas iniciales. Este apoyo permite que los inversionistas de capital riesgo también puedan recibir un retorno de todo lo que han puesto y de paso permite que aquellos que inviertan en las etapas iniciales de los proyectos puedan beneficiarse por muchas X. El día de ayer, Binance ha cerrado un acuerdo de 500 millones de dólares en el cual va a reunir a un nuevo grupo de proyectos que serán apoyados y que no solo van a fortalecer a la Binance Smart Change, no solo se va a fortalecer el token BNB, sino que va a abrir un conjunto de oportunidades que también podemos aprovechar. Demos un vistazo a continuación. Como lo he dicho en otros videos, nada de lo que aquí mencionemos es una recomendación de inversión en específico para usted. Siempre es necesario que haga su propia investigación para saber qué es lo que más le conviene. Además, recuerde que hay estafadores en los comentarios que están tomando la imagen de perfil del canal, que le dejan un número de WhatsApp para que le contacte y también ofrecerles inversiones privadas. No se deje llevar por ello, solamente quieren robarle su dinero. Dicho esto, es necesario que todo proyecto que haya crecido en el mundo cripto tuviera unos valedores detrás, personas dispuestas a arriesgar su capital para que ellos pudieran crecer. En el caso de Binance, tomó la decisión de fundarse hace algunos años y también de desarrollar su propia cadena de bloques. Esta fue una decisión bastante acertada porque no solo tenías un sitio de intercambio centralizado, sino que también tenías una solución optimizada para el mundo descentralizado. Esta apuesta de Binance fue tan acertada que con el paso de los años le ha permitido ser la segunda cadena de bloques más grande del mundo por capital bloqueado. En primer lugar, tenemos a Ethereum con más de 70 mil millones, pero en segundo lugar podemos ver a la cadena de bloques de Binance con casi 9 mil millones de dólares bloqueados. Esto sin duda es un aspecto muy importante. Dentro de dicha cadena hemos conocido proyectos que son prácticamente populares aquí entre nosotros, como PancakeSwap, como Binance para el tema de los préstamos, como Alpaca, como BitSwap que se ha venido abriendo camino y así sucesivamente con una lista de proyectos que van creciendo poco a poco. Estos proyectos que vemos a continuación no están aquí por coincidencia. No es solo una idea que a alguien se le ocurrió y quiso lanzarla porque sí, sino que cada uno recibió una cantidad de financiamiento en su etapa inicial. Este financiamiento es posible conseguirlo a través del brazo económico de Binance conocido como Binance Labs, que justo el día de ayer cerraba un acuerdo por 500 millones de dólares para poder impulsar no solo su cadena de bloques y la Web3, sino todas las tecnologías de creación de valor. Y este es un aspecto muy importante porque hasta la fecha la mayoría de criptos que hemos conocido han servido más para el tema de la especulación. Pero ahora Binance quiere utilizar estos fondos reunidos para apoyar a todos aquellos proyectos que presenten una economía que de verdad cree valor para las personas y que le permita una adopción en el largo plazo. Entre algunos de los aspectos importantes y que me ha gustado mucho de cómo lo enfocaron es que su CEO, fundador CZ, comentó lo siguiente. En un entorno Web3, la conexión entre valores, personas y economías es esencial. Y si estos tres elementos se unen para construir un ecosistema, eso acelerará la adopción masiva de tecnología blockchain y la criptografía. El objetivo del Fondo de Inversión, recientemente creado, es descubrir y apoyar proyectos y fundadores con el potencial de construir y liderar Web3 a través del DeFi, del NFT, de los juegos, del metaverso, las redes sociales y más. Quiero recordar el video que les dejo en la esquina superior derecha cuando hablé del cambio más grande que estaba sufriendo la cadena de bloques de Binance. Una vez que Binance toma la decisión de liberarlo prácticamente porque consideran que su proyecto ya ha crecido mucho más de lo que ellos esperaban y estaban dispuestos a construir el, digamos, la cadena de bloques del metaverse pero tomando la palabra meta como un todo, donde se podrían llegar a incluir no solo aspectos de juegos, de NFT, sino también todo lo que tenga que ver con DeFi, con redes sociales y cualquier otro tipo de construcción de Web3. Caminando en esa línea, hay que recordar que Binance desde el 2018 ha invertido en más de 100 proyectos de más de 25 países y que dentro de esta cartera, Binance incluye proyectos como OneInch, Audius, Axie Infinity, Doom Analyst, Enron, Injective, Polygon, Optimist, The Sandbox y recientemente Steppen. Como es obvio cuando estás invirtiendo en un proyecto recién nacido, pues el riesgo es mucho. No garantiza que todos vayan a funcionar, pero cuando nosotros hacemos o damos un vistazo en lo que Binance ha apoyado nos vamos a dar cuenta que ha funcionado relativamente bien. Aquí nos comparte su portafolio y en cuáles proyectos ellos han tenido alguna influencia a través de este brazo económico. Por lo tanto, nosotros aquí vemos una alternativa que nos tiene que llamar bastante la atención y es que toca darle seguimiento al portafolio de Binance para saber cuáles son esos próximos proyectos relacionados a la web 3, redes sociales, juegos que ellos están apoyando y donde inyectan dinero. Una compañía tan grande no se pone a invertir en estos proyectos solo porque sí, vamos, es porque espera un retorno bastante importante de toda la inversión inicial que van a hacer. Por lo tanto, darle observación al uso de estos 500 millones de Binance será muy interesante. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de sus notas de prensa en la categoría de Binance Labs podemos entender qué es lo que va ocurriendo a través de sus notas de prensa. Esto es bastante similar también a cuando estás buscando invertir en una empresa de bolsa y, por ejemplo, te vas a las notas de prensa abiertas al público y te explican cómo están manejando el dinero, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Y por lo tanto, aquí te puede ayudar para entender en dónde se ha metido Binance y también qué valoraciones está haciendo sobre otros proyectos que ya existen, qué programas de incubación hay, qué otros proyectos han venido aplicando poco a poco y por lo tanto te da una ruta. Te va dando una guía para entender dónde está Binance y en todo caso también poder llegar. Estos procesos de incubación de Binance obviamente tienen también su riesgo, pero lo que me gusta es que este dinero también va a estar dividido en tres grandes etapas, por así decirlo. Será uno de ellos en la etapa de la incubación, luego de empresa en etapa inicial y luego de crecimiento en etapa tardía. Significa que en el proceso de incubación hablamos de proyectos que recién nacen y que los podemos ir descubriendo con mayor anticipación para nosotros intentar posicionarnos en esas ideas que también le han interesado a Binance. Luego habrán otros proyectos que a lo mejor no son tan conocidos, pero que poseen un alto valor y que han llamado la atención del brazo económico de Binance, que son las empresas en etapa inicial. Y por último, hay otra de crecimiento en etapa tardía, ya proyectos completamente establecidos. Incluso se puede tratar de empresas que recién quieran iniciar su aventura en Web3, pero que ya tengan una amplia reputación en el mundo tradicional. Así que creo que vamos a conocer alternativas de todo tipo. Y desde luego, ¿cómo impacta esto ya en conclusión a nivel global? Impacta directamente en la cadena de bloques de Binance también, porque muchos de estos proyectos que van a apoyarse vienen para alistarse en dicha cadena de bloques para brindar servicio a los usuarios y esto automáticamente requiere una demanda de la moneda BNB. Binance para todo el pago de tarifas, para poder participar en todo el ecosistema, para participar en los productos, que también los protocolos vayan creando donde podamos apostar nuestro BNB. Así que la jugada de Binance es redonda. No solo como el brazo económico inversor para impulsar proyectos y del cual obtienen un tremendo retorno. Veamos solo el último ejemplo que hubo, por ejemplo, con Luna cuando invirtieron en su proyecto de manera inicial y cuántas lunas no les habían dado y estos chicos nunca las vendieron, pero ya estabas hablando de millones y millones de dólares de retorno por la cantidad de tokens que habían recibido. Así que pensemos en el resto de proyectos que se pueden lanzar más adelante, algunos de ellos funcionando dentro de la cadena de bloques de Binance y a la vez esto teniendo un impacto directo en la moneda BNB. Así que bueno chicos, quería compartir esta información hoy con ustedes, esta nota interesante que a veces no se les presta mucha atención y al final solo terminas escuchando de los proyectos, pero ya una vez que han ganado mucha popularidad. Me gustaría conocer también su punto de vista, qué piensan al respecto, qué proyecto han visualizado por ahí que les llame la atención y que crean que puede presentar un alto crecimiento en los próximos años. Lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.